¡Gracias! 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 Hermano, yo no quiero trabajarme, ni pedirle a mi rogada, ni decirle, ay que no puedo más vivir. Vente mi vida en soledad, le caen la suja en fuerza, ay ve mi cumbre. Vente mi vida en soledad, le caen la suja en fuerza, ay ve mi cumbre. Vente mi vida en soledad, le caen la suja en fuerza, ay ve mi cumbre. Vente mi vida en soledad, le caen la suja en fuerza, ay ve mi cumbre. Vente mi vida en soledad, le caen la suja en fuerza, ay ve mi cumbre. Vente mi vida en soledad, le caen la suja en fuerza, ay ve mi cumbre. Vente mi vida en soledad, le caen la suja en fuerza, ay ve mi cumbre. Vente mi vida en soledad, le caen la suja en fuerza. Vente mi vida en soledad, le caen la suja en fuerza, ay ve mi cumbre. Vente mi vida en soledad, le caen la suja en fuerza, ay ve mi cumbre. Vente mi vida en soledad, le caen la suja en fuerza, ay ve mi cumbre. Gracias.